Hola, mi nombre es Pedro de Velasco y soy organizador comunitario con Chicanos por la Causa. Con el reciente anuncio de que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos nuevamente recibiría solicitudes de acción diferida para los llegados en la infancia o DACA por primera vez, muchos ya salieron a ofrecer sus servicios en redes sociales. Cuidado, un notario, un preparador de impuestos o un preparador de otros documentos legales no está acreditado para realizar trámites migratorios. Recuerda que un notario en los Estados Unidos es muy distinto a un notario en México u otros países de Latinoamérica. Aquí un notario simplemente se limita a testiguar la identidad de quien firma. No puede darte consejo legal, no puede darte ayuda legal, ¿sí? Y la mayoría de las veces perjudican tus posibilidades de obtener un beneficio o de inmigrar. Solo alguien autorizado por el gobierno de los Estados Unidos te puede ayudar en tu proceso de inmigración. Pero no te preocupes, ayuda hay y mucha, nada más hay que saber dónde buscarla. No pongas tu confianza en las manos equivocadas. Acércate a un abogado de inmigración o a una organización reconocida con representantes acreditados. Si no conoces a alguno, puedes consultar la página de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, o EILA por sus siglas en inglés, o también la página del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, donde hay una lista de organizaciones que están acreditados por este. O también puedes preguntar en tu consulado.